El Carpil de siempre, ahora en botella de dos litros. Nutritivo, saludable y exquisito. Con Carpil, elevas tus defensas. Y ahora, en un envase más grande y resistente, con todos los sabores que te gustan. Carpil, lleno de proteínas, vitaminas y minerales para hacerte más fuerte y sano. Carpil para toda la familia, ahora en botella de dos litros. Piltarija, calidad y salud.